Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los resumen del partido, los comentarios y análisis del partido que acaba de terminar entre River Plate y Temperley, jugado en el Monumental por la fecha 16, empate 1-1 con gol de un golazo de Funemori de tiro libre y lo empató Esparza, una jugada tras un error en salida de River de Camino Mallada, después quedó mal para la defensa un buen pase de Lorenzo, ventaja y muy buena definición de Pobre Esparza así que así fueron los tantos del encuentro y el arranque del partido fue River prácticamente 30 minutos dominando todo el tiempo y generando situaciones de gol, no muy claras pero sí, más bien de aproximaciones de gol ¿Querés que te diga algo? Durante los 90 minutos te digo, está bien, si bien Temperley con su planteo todo para mí fue justo el empate. Sí, sí, sí. Porque está bien, Kiareno tocó una pelota el Chico Kribel tampoco, ¿eh? No, no. El remate de Funemori Aproximaciones. Sí, claro, claro, vivió aproximado pero nunca Pero bueno, dominó mucho y con velocidad River en los primeros 30 minutos y parecía que podía venir lo que habíamos previsto en la previa tranquilamente con un poquitito por ahí de un poco de precisión en los últimos pases se podía haber sido diferente el resultado pero se fue diluyendo a veces pasa, se te pasa el momento de los 30 minutos, se le fue diluyendo ya está 1-0 y después con el empate de Temperley se quedó River ya prácticamente como no esperándolo, realmente no se esperaba un gol porque no se veía la posibilidad que lo haga el equipo de Temperley y bueno, ahí cambió el partido Ya le había sacado 5 metros antes del rumbo Ahí cambió el partido y buen River abusó de los centros y con el planteo extraño que puso con muchos delanteros después hizo una cosa poco ortodoxa que fueron los 3 cambios entró Lucho González el chico Lucas Salario Lucas Salario porque le tiraron todos los centros a él y Pity Martínez y salió Cabenari y salió Goyet y salió Solari pero si bien tuvo un poco más de manejo de plata con Lucho Lucho no estuvo preciso como estuvo el otro día el partido con Tigre jugó también con otros jugadores otros que la manejaban Poncio, Carlos Sánchez entonces tenía quien dársela claro y jugando más arriba el partido con Tigre solo tenía que dar pases precisos en ataque ahora él te tiene que jugar mucho más para lo que estoy y no está acostumbrado a eso y estuvo un poco displicente también un poco abusó de su jerarquía mucha gana no lo tenía y el equipo de Temperley de la mano de Zambuesa y el chico Esparza que corrió por todo el equipo y el mejor partido de su vida Esparza el pase pertenece a San Lorenzo Esparza yo lo vi jugar igual en otros partidos también jugó bien es un pibio que por izquierda hace pero hace un equipo grande no, no, bueno, bueno pero es un juego que por izquierda lo habíamos dicho antes del partido es un jugador que también lo dije sí, yo dije que Zambuesa en la nota que hice antes del partido dije que Zambuesa era la figura del equipo era el líder y que Esparza era la proyección ¿no? claro, claro podría llegar a romper todo el futuro pero finalmente lo terminó demostrando hoy que por ahí es el jugador más determinante en ataque de Temperley porque de pie de este Grebeck yo le diría a Reza que ponga a Brandão en el lugar de Di Lorenzo y a Di Neno en el lugar de Grebeck está bien para este partido no pero el partido local si lo querés ganar ponés a un jugador y lo vas a ganar que buen juego así que podría ganar tranquilamente así que bueno ya está uno a uno no pudo ser puntero River si ganaba se ponía puntero a la espera de San Lorenzo porque obviamente va a empatar el partido una pregunta ¿no? ¿se está acostumbrando a no ganar? y ya tuvo tres partidos que no ganó porque ya ha perdido con Central que va afuera empató con Tigre y empató en este partido y eso se le está empezando a complicar y ahora viene el más importante como él dijo ¿no? porque vos lo dijo el partido más importante es el martes y llegás sin ganar ningún partido y llegás con un par de dudas ¿no? pero bueno pero el equipo que va a jugar el martes no lo puso hasta ahora no, pero yo creo que ¿quién faltó? Mercado, Mairana Pangeón y Barovero ¿sí? no, bueno sí, la defensa después el Gran Víter va a jugar posiblemente Sánchez va a jugar Ponce puede ser que juegue Saviola va a jugar seguramente con Mora y después faltará ver ese ¿no? ¿Saviola y Ponce que va a jugar a Saviola? sí, va a jugar a Saviola el día martes va a jugar a Saviola con yo pongo uno alto ¿un joven alto? a Lario y a Timor yo pongo uno alto para jugar contra los equipos y se ve que por lo menos confía ¿no? porque hoy ya le puso 30 minutos al chico a Lario ¿no? muy probablemente juega a Lario ¿de local? sí por ahí más de visitante por ahí sí te la puedo llegar a decir igual está recién llegado difícil ponerlo pero si aparte no es que viene con un Navalde y hace 30 goles en un año pero ojo cuidado porque con dos chiquititos no sé contra los paraguayos no sé bueno pero hay que ver y pero intenta jugar por abajo también con Driucci los tres puede ser jugada por abajo puede ser porque después bueno listo a la derecha te suscribís al canal abajo tenés para visitarnos en la web y para ver los goles y nos vemos mañana en el partido de Newell con Central de Newell Racing perdón gran partida por el lado de Racing que tiene un buen equipo de Newell y va a jugar todo el contragolpe olvídate con no ir por una punta con Bowe y con no sé quién por la izquierda le va a dar la pelota a Newell ya te estoy cantando un partido si pero el tema que iba a hacer con la pelota no sabía porque iba a estar todo adelante como siempre y va a ver qué pasa para mí no con Bernardi olvidé para mí sí bueno pero mañana veremos cambian de técnico tenés razón después veremos dale dale nos vemos mañana chau